Perú Solo con ver el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Todo el amor perdido Dime dónde estarás En la fiesta con su calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón ardido Corazón serrano Todo el amor Donde se ha ido Se ha perdido Donde estará Corazón ardido Corazón serrano Corazón serrano No tengo fuerzas para olvidar Nuestro amor Corazón ardido Corazón serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Corazón sonrano Y vaya un saludo Para Calimbo Canegra Ayer Pujillo Y también Para todo el norte de Perú ¡Ejemba! Todo el amor perdido Dime dónde estará El ambiente con su calor No tengo fuerzas para olvidar La montaña de este amor Es más alta que el dolor Corazón andino Corazón serrano Solo con ver En el cielo triste Recuerdo mucho tu corazón Corazón andino Corazón serrano Tenías alas para volar Y soñar Corazón andino Corazón serrano En mi piel, en mi piel, con calor Con calor no puedo, no puedo Olvidar, olvidar Corazón andino Corazón serrano Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Y los dos y los dos Recordaré Corazón andino Corazón serrano Corazón serrano Ven, 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 corazón Ven, ven, ven Que te quiero besar Y te quiero amar Corazón andino Corazón serrano 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 Gracias por ver el video